Todos los reportes de esas regiones informan que las relaciones bilaterales entre China y el Reino Unido han entrado en una era dorada, a medida que se profundiza la cooperación entre los dos países. Los reportes también indican que los países de Oriente Medio y el sur de Asia, ubicados a lo largo de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, también se beneficiarán del mejoramiento de las relaciones. La televisión de Irán reporta que el presidente Xi inició su visita de Estado al Reino Unido junto a una delegación de 150 miembros. Además, destacaron que es la primera visita del presidente chino a Gran Bretaña y que dará inicio a una serie de estrategias de cooperación con ese país. Los medios turcos se centraron fundamentalmente en la cooperación económica y comercial entre ambas naciones. También señalaron que China trajo consigo miles de millones de libras en inversiones para las vías de alta velocidad, energía nuclear y financiamiento al Reino Unido, el cual espera que China se convierta en su segundo mayor socio comercial para 2025. Los medios de Pakistán afirmaron que China está en medio de una transformación económica y que Gran Bretaña se ha unido al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Además, indicaron que la visita del presidente Xi al Reino Unido traerá más oportunidades para ambos países en la cooperación económica y comercial. CCTV en Español.